J Balvin y J Alvarez Raya La Unión no falla Regalame aunque sea una noche Una nada más Que yo te juro que no olvidaras mi nombre No 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 Y dime que tú quieres hacer Que en la noche joven mujer Yo quiero ser el dueño de tu pie Parcero, 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 ese tema es mío, ese tema es mío. Ese tema es mío, parcero. No, 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 no. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dale hasta el piso, solo quiere volar. La unión no falla, seguimos la rupa, Cartagena. Aunque sea una noche, una nada más. Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, 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 no. Y dime que tú quieres hacer, Cristina, hoy es joven mujer. Hoy quiero ser dueño de tu piel. Regálame, aunque sea una noche, una nada más. Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, no, no. Y dime que tú quieres hacer, Cristina, hoy es joven mujer. Hoy quiero ser dueño de tu piel. Siéntate cómoda, lo único que quieres platicar. La noche me dirá, ¿dónde vamos a llegar? Coge, no sabe, tranquila. Y disfruta lo que tiene la vida. Y si te gusta el regreso, no me gusta, pues deja que. Dame la mano, ven y déjate y ojalá. Sé que lo mío te activa. Y te motiva y te hace sentir viva. Es que tú me tienes loco y envuelto. Y por eso yo no te suelto. Y tengo ganas de probar tu cuerpo. Ven a mí. Es que tú me tienes loco y envuelto. Y por eso yo no te suelto. Y tengo ganas de probar tu cuerpo. Dice. Ven a mí, disfruta de tu cuerpo. Es que iba a ver el negocio. Cartagena en la casa, en la casa. Con la mano arriba, con la mano arriba. Arriba, arriba, arriba. Como. Yo sé que no le gusta, que el compromiso te asusta. Que solo quiere ser la idea. Como. Y solo quiere volar. Y yo sé que no le gusta, que el compromiso te asusta. Ok. Que solo quiere ser libre. Ok, porque. Que solo quiere volar. Una, una, una. Sin compromiso, solo dala al servicio. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dala al servicio. Y solo quiere volar. Sin compromiso, solo dala al servicio. Ok. Suelta tu pelo rizo. Sin compromiso, solo dala al servicio. Y solo quiere volar. Ella sale con su mini espalda. No necesita guardaespaldas No tiene miedo a ningún hombre que le salga Pero yo la voy a agarrar Para que vean como que se hace Para llevarla fuera de base Que ella viviera, conmigo se pegue Que ella no se niegue porque sabe lo que quiere Como Superman, yo te voy a salvar De cual enemigo que te venga a secuestrar Así que tra, 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 tra Que va el pila de negocio, ven acá Así que tra, 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 tra Este es el negocio socio y no hay más da Sin compromiso, solo dala hasta el piso Cuenta tu bello riso Sin compromiso, solo dala hasta el piso Y no lo quieren volar J-POPPING llega al barrio La coja otra unión Gracias, Cartagena, premio India Catalina Swade to the tap, no step, baby Gracias, gracias Colombia